Hola que tal chicos sean todos muy bienvenidos a T Max Ready Como lo prometido es Deuda, Daddy Yankee Saka, Dura Remix Oh what the fuck, el audio oficial Estuvimos anteriormente hace como unas horas atrás con el video en vivo chicos Y ahora sale el audio oficial junto a Natty Natasha y Becky He Un video lyric, no sacaron el video oficial, sacaron el video lyric Pero de igual forma esto es una bomba, no me lo esperaba De verdad no me lo esperaba, yo pensé que lo iban a sacar dentro de un mes más O una semana más, pero que rápido lo han sacado La verdad no esperemos más si demos el play a fuego chicos A ver que emoción en serio ver A estos cuatro juntos, a estas parejas juntos que hicieron una dupla fenomenal chicos ¡Qué bomba chicos! Sigo insistiendo esto, esto va a ser una bomba repleta en las redes sociales en todos lados Bad Bunny junto a Daddy Yankee y en esta canción dura Que yo no pensé que le iban a hacer un remix a Dura chicos Me pongo triple equis, o sea becky becky se fue a full con el chequi chequi Ah no verdad que es dura, pero rima becky becky con chequi chequi Me hubiera gustado una rima así Becky he, por favor aún no lo puedo creer Una de las mejores frases Las mujeres tienen poder Y lo otro que dijo Aviso de peligro, baila conmigo sin filtro Ok, que habrá querido decir Sin filtro, sin máscara Sin autotunsis que se puede decir Acá parece Bad Bunny Parece porque sale el corrito de Bad Bunny Pero Bad Bunny tiene como una voz diferente En que le sale un poquito más Dura, dura Un poquito más ronca si se puede decir así La bomba Una bomba Me encantó chicos Si ustedes bailaban con la canción de Dura Que obviamente estaba durísima Con esta, en serio con esta Van a quedar desnudos en la puta disco Yo soy vegetariana Pero me como al conejo Ok, en el vivo no se entendía muy bien Lo que decía Becky G Obviamente esta canción la estrenaron en los billboards Pero no se entendía muy bien Lo que decía Natty Natasha chicos Pero ahora podemos entender Yo me como al conejo Es que más que nada Representan a las parejas Por ejemplo Daddy Yankee con Becky G Y Bad Bunny con Natty Natasha Son como las duplas más que nada Yo me como al conejo Se fue a fuego Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Perreos y filtros Soy la dura Me llama peligro Para ese modelo Le sobró el piquete Si fuere tripe Le lloveran los billetes Wow Chicos cuando ustedes pensaban Que le estaba aburriendo Bad Bunny Miren lo que sacó ahora O sea Daddy Yankee lo invitó A su remix Justo cuando la gente decía No Bad Bunny ya me está aburriendo Porque está cantando siempre lo mismo No es que Bad Bunny me aburre Porque siempre canta lo mismo Del mismo chanteo Y miren ahora Con lo que sale Con dura Por favor Antes que la nota se me atrepe Quiero bailar contigo Para ver si tú le metes Plan B Es plan B En que se la perrea Y yo también Dime por qué todavía No ha subido el challenge Wow Plan B Es plan B Yo también me la perreo Dime por qué todavía No ha subido el challenge De dura ¿A qué está queriendo referirse? Yo estoy dura O sea Nati Natasha se considera Ella misma dura Eso me gustó Así las chicas pueden lucirse Así las chicas pueden presumirle A los hombres Yo estoy dura O sea Yo soy la que está dura Y Ok Daddy Yankee partió Con un chanteo nuevo Esto es lo que yo quería ver Algo nuevo en Daddy Yankee Que no sea obviamente Lo mismo que anterior Esto me gusta Cuando en los remix El mismo cantante Que hizo la canción Hace algo totalmente diferente Tira la pista urba Mami si tú eres calle Me pierdo en esa curva ¿Cuántos de ustedes Nos han perdido La curva de una mujer? Yo sé que tú Si te has perdido La curva de una mujer En la disco Porque es lo primero Que te fijas Cocinón Esto es como una súper reacción Esta es como la reacción de la semana La reacción del mes Esta es la canción para finalizar Este mes gratamente Este es un mes finalizado La verdad Me alegró completamente el día La noticia cuando salió Dura Remix Y esta mucho más Porque salió la oficial Así que ya la podemos descargar En sus celulares En su subwoofer Para que la puedan escuchar A todo el ritmo A Bad Bunny le sale bien fresquito Bien rico ese ritmo A Bad Bunny Como que le sale diferente Así como una onda Así como media cubana Así que le puedo decir así Es que le he combinado Este ritmo Como entre reggae Entre reggaetón Reggae con Bad Bunny Como que da un efecto cubano No sé si a ustedes les parece Así a mí A mí sí Bien fresquito Bien natural Bien caribeño Vente enséñame todo lo que hay Wow Como que Nati y Natacha Canta lo mismo Pero le cambia la letra No se han dado cuenta Yo me doy cuenta en eso Pero en todo caso No quiera mal Queda muy bien Me gusta eso La verdad que le implemento Nuevas letras al ritmo Retumbando la bocina ¿A cuánto de ustedes no se le pegó Esta canción en la cabeza? De verdad A mí cuando salió este tema De verdad No paré de escucharlo Todos lo escuchaban Yo lo escuchaban Se me pegó Chicos Y me sé la canción de memoria Dice sigan las reglas Y ninguna chica sigue las reglas Por Dios Ninguna chica sigue las reglas ¿Cuántos chicos no son rechazados En la disco? Por favor chicas Tengan compasión con los hombres Que le piden la mano en la disco Por favor El 90 El 100% El 90% de hombres Son rechazados en la disco Por favor Ahora que salió este remix Acepten a los chicos Yo sé que ustedes están duras Pero ellos también están duros Ellos también le meten su menú Así que llegaríamos hasta aquí Con esta video reacción Chicos A fuego A fuego chicos Así que Chicos Gracias por ver este video Déjenme su like Su comentario No olvides suscribirse A mi canal Tocar la campanita De notificaciones Que te avise inmediatamente Cuando subo Un nuevo video Únete a mi Instagram Como Tmaxready Sígueme Que estoy subiendo Bastante contenido exclusivo Directos exclusivos Sígueme en mi canal De música Como Louis2Doc Que estoy subiendo Bastante canciones Mías Originales Mías De Louis2Doc Que te van a gustar Yo sé que te van a gustar Nos vemos pronto Adiós chicos Tuna 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 T ¡Suscríbete al canal!